¡Suscríbete al canal! Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Los productos más frescos y de mejores calidad los encuentro en el Mercado Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Primero, pero primero, ustedes saben que hoy se anunció la muerte del doctor Franklin Almeida. Fue un infarto de acuerdo a lo que leí en la prensa, un infarto. Y la verdad que me conmovió mucho, porque Franklin es un amigo desde que éramos jóvenes, al nivel que mi hermano Luis Antonio de Pradel, el arquitecto, estaba casado con una hermana de Franklin, con Daisy. Por lo tanto, estamos emparentados con la familia Almeida, y sencillamente nos sorprendió esta muerte de Franklin, y nos ha dolido mucho. Bien. Almirante, en una ocasión estábamos en la frontera con usted, con aquellos proyectos que ojalá se hubiesen seguido. ¿Verdad que sí? Sí, Fundefro. Fundefro, que era una fundación de empresarios dominicanos que aportaba un peso por cada peso que aportaba el Estado en la frontera. En la frontera. Y se fueron creando todos estos proyectos, desde allá arriba, Montecriste, hasta Pedernales, que todavía algunos están ahí. Eran proyectos autónomos, que producían su propia comida para los militares, la familia de los militares, con iglesia, con hospital, para que la frontera estuviese resguardada. Eso fue cuando el doctor Lionel Fernández, yo me acuerdo que Abelito Rodríguez del Orbe, el doctor Rodríguez del Orbe... Era de los líderes de... De los líderes de esos proyectos que... Extraordinarios. Sí, claro. Extraordinarios. Ojalá siguieran. Bien. Entonces, en esa ocasión que tuvimos en uno de los proyectos, usted estaba... lo estaban inaugurando... Y fuimos... Yo conversé con usted y le dije, admirante, el Cefrón, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón, Fue una creación en el gobierno del doctor Lionel Fernández. Mire aquí, ahí está. Ese es el logo del Cefrón. Porque en Haití no había ejército. Había sucedido lo que había sucedido con Cedrás. Cedrás. Después vino a Haití de nuevo. A Haití, de cuando volvió, desbarató el ejército. Cedrás salió al exilio, que todavía está en el exilio. No hay ejército en Haití. Entonces, se planteaba... Principalmente, tengo entendido que los norteamericanos... Bueno, República Dominicana es un peligro para Haití, porque tiene ejército y Haití no. Y entonces, esto es un desbalance en la isla. Hay que desbaratar el ejército dominicano. Y ahí se pararon ustedes, los militares. No. Y de eso es que sale. Nosotros podemos crear un organismo. Que es lo que yo quiero que usted me diga, si yo tengo razón, y me explique esto. Un organismo. Y ese organismo resultó ser el Cefrón. Bueno, no es tanto así como usted lo plantea, pero hay que reconocer que, como ustedes recuerdan, que en el año 2006, el presidente Fernández le solicitó al general Ban Crado, que era jefe del Comando Sur en ese momento, que si le pudieran ayudar, le pudiesen ayudar de que una comisión del Comando Sur pudiese hacer un análisis de la problemática fronteriza. Y, naturalmente, ese equipo vino a la República Dominicana, hizo un levantamiento e hizo unas recomendaciones. Las recomendaciones no fueron las más acertadas posibles por el hecho de que eran elementos que podían ser muy especialistas en frontera, pero la frontera dominico-haitiana es única en el mundo. Yo siempre he dicho que la frontera dominico-haitiana, y así como también las diferentes fronteras, tanto marítimas como la aérea, para la República Dominicana, representan uno de los grandes retos para nosotros, porque somos el país que estamos en el centro del Caribe, y por esa razón, en el año 97, el almirante Rubén Paulino Álvarez, que era secretario de las Fuerzas Armadas, con una visión muy, vamos a decir, muy inteligente desde el punto de vista doctrinal, crea lo que es el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Ok. Como una manera de controlar los grandes contrabandos que había en los aeropuertos, recordemos que en los años 70, 80, había siempre una serie de contrabandistas de alto nivel, que, bueno, le llamaban, en un apodo le decían Marus, Marusero, por el hecho, haciendo analogía, aquellos barcos grandes japoneses, el Japan Maru, el Osaka Maru, entonces eran grandes contrabandistas, y él, teniendo esa visión de futuro, ya venía allá, y ya no se lo creen, el narcotráfico, fuertemente, entonces, él puso ese Cuerpo Especializado, creó ese Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. En el año 2000, a finales del 2000, el presidente Hipólito Mejía, siendo secretario José Miguel Soto Jiménez, se crea el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Ok. Por esa razón, en el año 2011, 2001, cuando viene el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, las torres gemelas caen, Estados Unidos, cambia la visión, estamos hablando de un año antes, pero también estamos hablando de siete, ocho años antes de lo que hicimos nosotros con respecto a lo que era el CESAC. Entonces, Estados Unidos crea lo que era el Homeland Security y establece los códigos de protección de buques e instalaciones portuarias. Cuando ellos realizan ese trabajo, cuando llegan a la República Dominicana, no hay que hacer nada, porque ya teníamos creado un Cuerpo Especializado que aplicaba a esos códigos. Ok. Perfecto. A raíz de eso, y después de lo que fue, los procesos que se dieron, vimos con una buena visión tratar de crear la primera frontera de la República Dominicana, que es la terrestre, y vamos a llamarle la tercera en cuanto a la creación del Cuerpo Especializado, y se planteó en el Estado Mayor crear un Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, pero en principio había un poco de resistencia, resistencia no solamente de las comunidades fronterizas, sino también de que el mismo ejército tenía cierto celo de que podían quitarle la principalía de lo que era el control fronterizo. Por esa razón entonces, cuando el presidente Fernández le pide al general de bancrados eso, y realizan su informe. Ese informe llega y yo, por algún tipo de relación que tenía con los servicios de inteligencia norteamericanos, lo consigo primero que el presidente Fernández. Ajá. Y entonces lo analizo y mando a buscar al jefe del ejército y se lo entrego para que él vea la intención que había de tratar de sacar a las Fuerzas Armadas de la la Frontera. O sea, tratar el informe, una de las conclusiones era, el ejército dominicano no puede seguir en la frontera. Exactamente, y de hecho ellos planteaban el hecho de que se le diera esa misión a la Policía Nacional o a la Fiscalía, a los fiscales. Que le diera entonces... El control fronterizo. El control fronterizo a la policía y a los fiscales. Exactamente, y yo recuerdo también que en esa reunión, después que hubo una reunión en el Palacio, el mismo embajador norteamericano trató de explicar la corrupción que había en la frontera, una corrupción que se había en todas las fronteras del mundo, no era que no existía en República Dominicana, pero realmente siempre a lo que se apresaban o a lo que se descubrían eran sancionados, como en todas las partes del mundo. Entonces, él quiso, con un coronel de la embajada, quiso explicar que los coroneles del ejército norteamericano estaban hechos para la guerra, no para cuidar fronteras. Yo le dije al presidente Fernando, bueno, el embajador puede conocer muy bien la historia norteamericana o la historia de Puerto Rico, pero la dominicana no la conoce aparentemente. Porque ese coronel puede ser muy buen coronel norteamericano, pero como dominicano no sirve para nada. Claro, claro. Para ser un coronel dominicano hay que conocer la frontera. Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, también hablamos de la cuestión de los voy a decir legales. Yo le decía al presidente Fernando en ese momento que el único país del mundo en el cual tiene que evitar que sus nacionales salgan del país y evitar que los otros nacionales de otras naciones entran a su país es la República Dominicana. Sí. Y para el mundo y para Estados Unidos, en ese caso, los corruptos éramos nosotros, porque en Haití no habían corruptos, ni en Puerto Rico tampoco. Sí. Eso era lo que era lo dominicano. Lo dominicano. Pues bien, entonces, por esa razón... Eso es importante. Eso es lo que usted está diciendo. Ante esa situación y lo que se veía venir, entonces yo hablé con el presidente Fernández y le propuse que la única fortaleza que podemos mostrar nosotros para dar respuesta de una manera diferente a eso era estableciendo el Cefron. Y lo aprobó. Y lo aprobó. Gracias a Dios. Y por esa razón, entonces, logramos implementar este grupo especializado, haciendo doctrinalmente un mix que muchos países de América Latina lo están queriendo hacer, un mix de lo que era la defensa, que tiene que ver con el exterior, a la seguridad interna. Era como algunos especialistas en seguridad y defensa, le llaman amenazas intermésticas, que ligan lo internacional con lo doméstico. Con lo doméstico. Porque el Cefron no le quita al ejército la parte constitucional de defender la frontera. Eso es del ejército. Sí, sí. O sea, con sus brigadas. Ahora bien, la parte administrativa que tiene que ver junto con aduanas, junto con migración, junto con seguridad animal, seguridad vegetal, el Cefron entonces viene a ser un ente administrativo de índole de seguridad en esos lugares de entrada y salida de la frontera. Sí. Y por eso es lo que llaman las puertas. Exactamente, las puertas de entrada y salida. O sea, que no es en toda la frontera, el Cefron, en las puertas. Las puertas. Y las zonas allá acertan las puertas, exactamente, porque ya la responsabilidad de la defensa la tiene el ejército. El ejército siempre. Sí. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Bueno, y gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios, porque si nos hubiéramos llevado de las recomendaciones... ¿Quién sabe en manos de quién estuviese la República Dominicana? La República Dominicana. Así mismo es. Ahora, cuando estuvimos nosotros en esa oportunidad, usted estaba de secretario, usted fue secretario de las Fuerzas Armadas en dos ocasiones, usted ha sido, en los gobiernos del PLD, tanto de Leonel como de Danilo, pero también ha sido director del DNI. ¿En cuántas ocasiones? Tres. Tres ocasiones. Entonces, ¿hay alguna vinculación? ¿El DNI tiene alguna vinculación también con este control fronterizo? Bueno, el DNI siempre tiene... Perdón, porque es que yo vi una declaración en suya, a donde usted decía lo complejo que es la situación de la República Dominicana, con todas estas fronteras, estas salidas, entradas, el narcotráfico, eso es parte de todo el andamiaje. Entonces, usted explicó algo que yo me quedé asombrada. Sí, lo que pasa es que la República Dominicana, y en el caso, por ejemplo, de la ubicación geográfica, somos el país que tiene más altos riesgos de América Latina. ¿Somos el país que tiene...? Sí. Ay, Dios mío. Por el hecho de que tenemos fronteras terrestres de 390 kilómetros de frontera con el país más pobre del hemisferio. Pero no solamente eso. Ese país, que es Haití, tiene el 60% de sus nacionales indocumentados en su propia nación. O sea, que si son 10 millones, vamos a suponer, pueden ser 10, 12, no sé cuántos son exactamente ahora mismo, pero si son 10 millones, hay 6 millones de documentados allá en Haití. En el mismo Haití. O sea, que para cualquier país del mundo, eso es una amenaza de primer orden. Otra frontera que tenemos nosotros es la frontera marítima sur de República Dominicana, que está al frente de la costa norte de América del Sur, donde se produce toda la cocaína del mundo. Ay, 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 ay. Entonces, tenemos también un puente aéreo, porque también las cosas que nos benefician también tienen sus riesgos, se hacen sus amenazas. Sí. O sea, aquí ya se está hablando de 10 millones de visitantes. O sea, es un puente aéreo con el mundo. Una vez recuerdo que en un programa yo dije que habían 7 vuelos internacionales directamente a Moscú en ese momento. Sí. Y me llamó don Frank Rainier y me dijo, Siegfried, no son 7, son 14 vuelos internacionales directo a Moscú. O sea, que tenemos un puente aéreo de millones y millones de personas en la cual a veces se se escurren delincuentes internacionales. Claro. Y así es. Acaban de agarrar un ruso. Exactamente. Un bandidazo. Exactamente. Entonces decían, y a veces la prensa decía, que somos un refugio de delincuentes internacionales. No, no es así. Lo que pasa es que esos delincuentes cuando salen de su país evadiendo una persecución y no hay alerta por parte de sus países de orígenes. Entonces llega República Dominicana, que es un país que está bien conectado, está en el centro del Caribe, es un país que parece continente, en el sentido de que respecto al Caribe tenemos una geografía bastante variada. Entonces ellos venían de República Dominicana, pero cuando había la alerta, entonces se apresaban. Y debo decirle, doña Consuelo, que República Dominicana, por lo menos hasta que yo estuve en el 2020, República Dominicana tenía el índice más alto de porcentaje de todas las Américas de apresar delincuentes internacionales como era solicitado por el país de origen. Oh, qué bien. Sí. O sea que, y por esa razón... Y ahora agarramos, agarramos a una de las jefas de las bandas... De las bandas... ¿A dónde fue que se agarraron? Eso en el ejército. Sí, sí, sí. Fue el ejército. Sí, sí. Salió retratada, muy bella ella. Exactamente. O sea que tenemos ese tipo de amenazas, pero también somos un país que el desarrollo también tiene sus amenazas, tiene sus riesgos, por el hecho de que aquí se mueven más contenedores internacionales, contenedores marítimos que en todo el Caribe juntos, aquí, en todo el Caribe insular juntos. O sea... O sea, porque también tenemos que hacerla con Puerto Rico, que es la zona marítima, que desde el punto de vista migratorio y federal es Estados Unidos. Entonces es una amenaza, porque también pueden entrar delincuentes por la frontera dominico-haitiana y pueden salir por Puerto Rico, para Puerto Rico. Sí, claro, claro. O sea, son una serie de elementos que hay que tomarlo en cuenta y por esa razón las Fuerzas Armadas del año 97, como dije hace un momento, venía dando un paso adelante para evitar nosotros ser víctimas de este tipo de, vamos a llamarla de alguna manera, de visiones o manipulaciones que nos hacen daño. Que nos hacen daño. Pero realmente República Dominicana se mantiene fuerte, República Dominicana, a pesar de todas esas situaciones, sigue avanzando, República Dominicana se sigue desarrollando, República Dominicana es un país que cada año la gente se siente con más... O sea, que yo creo que se han dado los pasos importantes para mantener una nación que se ha mantenido fuerte. Yo me imagino, yo me imagino a Costa Rica, a Cuba, teniendo de frontera terrestre un país como Haití. No, no. Cuba lo resolvió en los años 40. Exactamente. Y cubanizó la zafra, se vantó en el 40, que Trujillo trató de hacerlo aquí. Claro. Pero realmente... La dominicanización de la zafra es el ejemplo de Cuba, que hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy, con revolución, te quiero mucho, vamos a hacer esto, pero para tu casa. Sí, lo que pasa es que Cuba, en el trecho de Guantánamo, ahí por lo menos es corto, pero hay que ir por mar, aquí caminando, es la diferencia. O sea, que es difícil y por esa razón, yo le mandé a usted una vez un libro que se hizo en el año... Ah, sí, 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 sí. En el año 2013, en el cual el sefrón, siendo el director del sefrón, el general... Yo creo que tenemos la portada del libro, vamos a ver, Lisa o Joel, la portada del libro, ¡ay, sí! Que ese libro, ese levantamiento, que fue un costosísimo, lo levantó, siendo el director del sefrón, el general Santo Domingo Guerrero Clásico. ¡Ay, sí! Que fue un trabajo hermosísimo, en el cual, en ese libro, están todas las personas haitianos que viven en la frontera, tanto dominicanos que llegados a la frontera, por parte de Haití. O sea, con fotografía, que se dedican, con los hijos, todo ese levantamiento se hizo en el año 2013, y fue brillante ese trabajo, fue brillante. No sé si lo han seguido haciendo, ese fue el último ejemplar que se levantó, porque eso es importante, no solamente tener control fronterizo, evitar contrabando, evitar tráfico de personas, evitar, sino también conocer las personas que viven en hipernota. Claro, claro. Ahora, almirante, con esa experiencia que usted tiene, ¿hay interlocutores del lado haitiano? ¿Ya el ejército no hay, porque eso se levantó? Bueno, esa era una de las cuestiones que más hizo daño a la República Dominicana, la eliminación del ejército. ¡Exacto! Porque, cuando había ejército en Haití, había coroneles, mayores capitanes, que eran del ejército haitiano, que podían tener comunicación con militares dominicanos en la frontera. Y había una coordinación para seguridad fronteriza, a raíz de la desintegración del ejército. O sea, venían autoridades, o civiles, o alcaldes, o policías, que ya el idioma es un poco diferente, y aparte de todo, no tienen la misma visión que los militares dominicanos. Y eso debilitó un poco, y tuvo que la República Dominicana, que duplicar sus esfuerzos y asumir un encuentro fronterizo, tanto de los dominicanos como de los haitianos. Como de los haitianos también. Exactamente. Hay una... Tendremos que hacer la pausa, pero le quiero preguntar esto. Del lado nuestro, lo que usted, con sinceridad, nuestras Fuerzas Armadas están conscientes. Porque entonces comienzan a... No, porque es que los militares son lo que... Porque los militares... Siempre denostando a los militares. Esa es la parte que a uno le duele. Le duele. Le duele por el hecho de que uno sabe el esfuerzo y el sacrificio de esos militares que están en la frontera. Porque de cada que se hacen de nadie, ningún militar actualmente se hace rico en la frontera. Ninguno. Eso es falso. Y de hecho, el sacrificio que tiene esos militares que están allá es altísimo. Ahí sí. Y gracias a Dios, que esos militares no le hacen mucho caso a aquellas personas que hablan de que los militares son los culpables. Sí, sí. Para mantener, por lo menos, cierto nivel de orgullo de hacer ese trabajo en la frontera. Por eso es un orgullo. Es un trabajo de patria. De patria. Sí. Entonces, porque es mucho más fácil culpar a un militar. Claro. Es más fácil. ¿Cómo se va a defender el militar? Es más fácil culpar a un militar que a un político, a un empresario. Sí. Eso que lo trae, pagan para que lo traigan. Además, además, se cree la imagen de poder y fortaleza cuando realmente el militar es la parte más débil de lo que es la función oficial. Así mismo es. Sí. En las Fuerzas Armadas hay una educación, vamos a llamarlo así, se me ocurre, especial para que el militar que tenga que estar allá tenga una conciencia extra. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque cuando usted no llevó, cuando usted estaba en las Fuerzas Armadas, eso se... Hubo un cambio, porque todavía estaba en las fortalezas que hizo Trujillo. De hecho, un día hablando con el presidente de la Generalitat, cuando se crearon las fuerzas de tareas interagenciales, conjuntas, conjuntas interagenciales, que para mí ha sido uno de los esfuerzos más serios que se ha hecho en la frontera dominio-caitiana, que fue lo que le dio el general Paulino Sen, siendo usted el ministro, y en el cual hacían, vayamos a llamarle, parecían fortalezas, pero eran realmente furgones que hacían fuerza de tarea para poder tener control de todas las vías de aproximación que se daban desde la frontera hacia las unidades mayores. Porque, como usted dijo hace un momento, el Cefrón utilizó, gracias a Dios, esas interacciones militares que tenía Trujillo, para remozarlas y hacerla como fortaleza del mismo Cefrón, que gracias a Dios nunca se destruyeron. Así mismo es. Y otra cosa que también le dio al presidente Daniel Lomedina, que para nosotros, para la frontera dominio-caitiana, es vital que se construya la carretera internacional, no que se reconstruya, que se construya la carretera internacional. Que se construya otra carretera internacional. Totalmente, porque la que hay no existe. No existe. La que se destruye no existe y nunca se ha puesto un más. Ahí hay sitio en Anacaona, por eso, ahí no se sabe. Es motor y solvente. Es solvente. Además, a veces, porque recorrer... No se sabe a dónde comienza la República Dominicana Internacional. Es así. Y para recorrer 10 kilómetros, hay dos horas. Sí, dos horas. Ahora, si se hace la carretera internacional, la proyección de fuerza... ¿Y quién la haría? ¿Nosotros? Porque Haití no va a participar. Es que nosotros somos los que tenemos que hacerla. Si no, no la va a hacer nadie. ¿Y el muro? El muro estoy de acuerdo totalmente con el muro. Por el hecho de que el muro, como todos los países tienen derecho a tener su muro, el muro, como quieran llamársele, es construirlo, principalmente en aquellas partes donde el acceso sea difícil. Porque también eso facilitaría mucho más el control. Pero también, como se hace ese muro físico, también hay que hacer un muro social, político y económico. Así es. Porque contigo hace un momento. Esa fundación que hizo aquellos centros de desarrollo en el cual el nacional dominicano fronterizo no tenía por qué venir hacia el este, eso provoca aumento de la población. Y el primer reglón de los geopolíticos para mostrar fortaleza de una nación es tener alta población. Así es. Entonces, la zona fronteriza se nos está despoblando y hay que aumentar la población. Por eso Trujillo, en varias ocasiones, trató de incentivar que vivieran a las militares allá y vivieran para tener una alta población fronteriza. Y mi padre, dicho sea de paso, fue médico fronterizo. Exactamente. Y había que vacunar a todos en la frontera. Exactamente. Cuando Trujillo, por supuesto. Cuando Trujillo. Vamos a hacer la pausa y volvemos, porque yo también quiero que usted me hable un poco de otro tema que es medio candente, que es el DNI. Vámonos con la pausa. Cada tasa trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que por aquí no hay un parque donde uno poder hacer ejercicio. Bueno, qué coincidencia. Mi nombre es Jonathan Liriano y quiero ser diputado para presentar un proyecto de ley de parques que permita que el Estado cada año adquiera una parte de los terrenos en las zonas que están muy, muy pobladas y los convierta en un parque o área recreativa y familiar para el disfrute suyo y de toda la comunidad. ¿Qué le parece? Muy bueno. Este es un bien común. Bueno, pues ya te sabe. Mire mi propuesta completa. En el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada y no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Instructivo junto a Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas, para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Vote! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¡Vote! 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 ¡Gracias! 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 En una actividad organizada por Ramón Bueno y contó con la presencia de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quienes explicaron la labor que realizan los legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que quieras, al mejor precio siempre. Televisor LED Dimensions, 32 pulgadas, HD Smart, 8495. Aire Acondicionado Dimensions Inverter, 12.000 BTU, SIR 18, 21.995. Ofertas válidas hasta el 30 de abril 2024. Plaza Lama, la supertienda. Y ahora, el bateador se prepara. ¡Gracias! ¿Hola? Hola, me habla el señor González. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. ¡No me digan! ProUsuario. 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 ProUso. 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 Gracias por ver el video. La manera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo en varias oportunidades he dicho que él debería postularse a la presidencia de la República. Él lo sabe, él lo sabe que yo se lo he dicho. Bueno, DNI. Ya tenemos la ley del DNI, por supuesto. Entonces, críticas a la ley del DNI. Usted dio unas declaraciones que salieron en un periódico en acento, por cierto, en donde usted decía la importancia del DNI de que nosotros tengamos un organismo de seguridad, de esa naturaleza, y explicaba por qué. Pero los periodistas, empresarios, etc., han hecho una serie de críticas a esa ley del DNI. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Usted qué ha sido? Usted fue tres veces director del DNI. Sí. Mira, hay que entender que la ley del DNI, la anterior, la 857 del año 78, solamente era una página y media. Era una ley corta, una ley que no tenía ningún tipo de responsabilidades concretas a lo que era la República Dominicana, pero que también hay que entender que desde el año 78 al año 2016, 2020, 2024, hay mucho tiempo. Además, la visión de los países respecto a lo que es la seguridad ha cambiado mucho. De hecho, yo una vez dije en un programa que la República Dominicana tenía un déficit en cuanto, o un hándicap en cuanto a lo que era la visión de la palabra seguridad. Porque hay que entender que todos los países del mundo, en las constituciones de ellos, el primer capítulo que habla era de seguridad. Todos los países del mundo. La República Dominicana nunca, hasta el año 2010. Oh, con la nueva constitución. Entonces, la República Dominicana, después de la muerte de Trujillo, hasta el año 2010, no mencionaba la palabra seguridad ni siquiera por accidente. ¡Oye, eso! Y la palabra defensa solamente cuando se refería a que las Fuerzas Armadas eran responsables de la defensa e integridad de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 2010, entonces, la constitución del 2010 crea un capítulo, un libro, solamente de seguridad y defensa. Y ahí se incluyen también todos los que son los cuerpos especializados. ¿Qué sucede? Que la ley del DNI, como la misma constitución habla del Sistema Nacional de Inteligencia, tenía que adecuarse a esa constitución. Sí. Y por esa razón, comenzamos en el año 2015 a trabajar con una nueva ley del DNI. Eso no es nuevo. ¡Oh! O sea, porque había que adecuarla a las nuevas amenazas. Además, había que... El DNI actualmente es 10 veces o 20 veces más grande que el 78. Más responsabilidades. Y por esa razón, dejamos en carpeta al señor Luis Soto, en el año 2020, le dejamos un anteproyecto de ley para que ellos pudiesen, por lo menos, lograr conocer este anteproyecto de ley. Porque recordemos que nosotros, en el año 2016, cuando el presidente Daniel Omería se iba a reelegir, se lo presentamos, y él la echó de lado, dijo, no es bueno presentar un anteproyecto de ley de inteligencia en un proceso electoral. Sí, sí. Y entonces, en el año 2016, 2020, entonces, al principio, vino la pandemia y eso también se tuvo que dejar de lado. Sí. La ley era importante y era vital que se conociera y que se cubrieran todos los aspectos de responsabilidad que tiene el DNI actualmente. Ahora, ¿en qué parte ha venido a ser, vamos a llamarle de alguna manera, era el clavito en el zapato? Sí. Ha sido, en lo que respeta, creo que el artículo 11, así como también el artículo 23, que habla de la obligatoriedad de dar información al DNI. Sí. Yo siempre he dicho que los organismos de inteligencia, su esencia es conseguir la información que tiene que obligar a nadie, por cualquier vía. O sea, usted obligar a una persona, a un periodista, a un empresario, a un político, a una persona, a un comerciante, que le pase una información de inteligencia, o una información para convertir en inteligencia, como que no se encuadra fácilmente en lo que es la misión del DNI. El DNI tiene que conseguir... Parece un arreglo de la fiscalía. Exactamente. El DNI tiene que conseguir la información, acomodar el lugar, información que sea valedera, o información que no sea tan valedera, y en virtud de eso, los analistas del departamento reúnen esas informaciones y ahí sacan el informe de inteligencia, que le pueden llevar a un presidente para que tenga decisiones. Claro. Porque esa es la misión del DNI, realmente. Y tener que... O sea, y nosotros, como usted decía, usted decía, almirante, que República Dominicana es como un ombligo, Centroamérica, cerca de la costa norteamericana, y América Latina, Sí, es como alguna vez... Oye, uno un poco a veces no se da cuenta de esa locación gráfica. Yo a veces oigo que algún funcionario norteamericano que viene aquí a República Dominicana, o de Estados Unidos, habla de que República Dominicana es el puente de narcotráfico. O sea, y aquí nos ponemos la clave esa loca. No, nosotros hemos sido, somos y seremos, porque estamos en el centro del Caribe. Además, si yo fuera narcotraficante, no voy a llevar un cargamento de droga a Guadalupe o Martinique a un caqueque. Ay, Dios. Busco tratar de llevar a la República Dominicana, que tiene un puente aéreco en el mundo, un puente marítimo con el mundo, y eso naturalmente facilita la logística desde el punto de vista de, más o menos, de llevarlo desde ellos hacia otras partes del mundo. Claro. Entonces, por esa razón, somos sur-norte, como decía hace un momento, somos la frontera marítima que está con la costa norte de América del Sur, donde se produce todo lo congenio del mundo. Del mundo. Entonces, esto oeste, de aquí hasta Europa... Pero entonces, esta nueva ley nos actualiza. Nos actualiza, pero... Pero es como que ahora mismo, de que cinco familias, seis familias en el sur, dominaban todo el narcotráfico. El DH. Y era que nadie se daba cuenta de estas seis familias, más que ahora. Lo que pasa es que se debe, por esa razón, creo que esa comisión que existe, con tanto presidida por Percio Maldonado, que es presidente de la periodista... De la Asociación Dominicana de Periodistas. Ellos creo que están llegando a algún tipo de consenso respecto a lo que modificar esto al título. Sí, sí. Porque yo diría que eso era fácil. Pero usted dijo, usted dio una declaración y le dijo, esta ley no es una continuación del CIN, del CIN de Trujillo. No, a veces queremos jalar por los moños, el CIN de Trujillo, hacia aquel DNI. El CIN no tiene nada que ver con aquel DNI. Yo no tenía nada que ver. Porque el CIN era un servicio de inteligencia militar, o sea, con objetivo de... Político. Político de la dictadura. La dictadura. El DNI se crea y se establece a partir del año 64, cuando el almirante Corteña ha creado, como un servicio de inteligencia para evitar crisis en República Dominicana y que no hayan gobiernos de índole antidemocráticos. Esa es la misión del DNI. Y por esa razón, el DNI, mucha gente se pregunta, ¿y qué tiene que ver el DNI con el precio del arroz? Tiene que ver mucho con el precio del arroz. Ajá. Tiene que ver mucho con el precio del pollo. Porque son elementos rubros que son vitales para la dieta dominicana. Oigan eso. Entonces, puede ser que se esté manipulando y eso. Claro. ¿Por dónde va esto? Exactamente. Porque muchas veces... Pero, carajo, yo no voy a pensar en eso. Claro, muchas veces los arroceros o los productores de pollo de huevo pueden, si son algunos de ellos, puedan tener algún tipo de informaciones, pueden pasar al DNI o conseguir una manera de proteger su campo de trabajo, en el cual se puede visualizar que el año que viene puede haber una escasez de pollo de huevo por alguna razón. Sí. O de arroz, por alguna razón. O de leche, por alguna razón. Entonces, el DNI tiene que ver con esos datos y con un informe profesional de inteligencia de ver el presidente. Presidente, hay que tomar medidas para evitar que el año que viene la producción de arroz. Uy, dame eso. Yo no había pensado eso. O sea, eso para poner un ejemplo. No, no. Cosas de misión. Y con respecto a la energía, con respecto a lo que es la producción básica, al turismo, con respecto a todos los renglones, al narcotráfico, a todos los renglones que de alguna manera u otra pueden afectar a la República Dominicana, el DNI tiene que ver y pasar el informe de inteligencia tanto al presidente como al funcionario responsable que el presidente autorice pasarle la información para evitar que se cree una crisis nueva en la República Dominicana. Almirante, entonces, esta situación en donde las encuestas, por lo menos yo estoy hablando de RCC Media, que coloca tanto entre las principales preocupaciones a la seguridad. Y entonces estamos viendo este desborde de ataques, de robo, de... Ahí hay un video que hoy se ha hecho desde ayer se hizo viral y el tipo en un colmadón con una ametralladora y se ha hecho viral. A las cinco de la mañana ya lo estaban poniendo en televisión. O sea, tenemos más controles y sin embargo tenemos menos seguridad. Esa es la impresión que hay. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Una percepción y la realidad. La realidad es que ha aumentado la inseguridad y la gente lo siente y también lo percibe. Ahora bien, ahora bien, yo entiendo que debe focalizarse, entiendo desde mi punto de vista, focalizarse más a lo que son las zonas. Por ejemplo, no hay igual la seguridad en Higüey a la seguridad en San Juan de la Maguana, a la seguridad en Santo Domingo o en Capotillo. No es igual. Por esa razón, yo entendemos que debemos focalizar tanto agentes de la policía o de los servicios de inteligencia focalizados en áreas que se han conocido por ellos mismos. Yo no puedo mandar a un comandante policial a Bajabón si es una persona que era romana. No conoce a nadie. Como diría yo, en mi vida gris. Exactamente. Entonces, esa persona llega, el comandante, y cuando llega a conocer ya lo que le dio sin clase al Bajabonero, entonces lo traerán porque ya tiene un año. Sí. Entonces se pierde la acumulación de conocimiento. Hay una serie de elementos que son vitales para poder tener una mayor seguridad en República Dominicana. Y no solamente en el aspecto policial, sino también en el aspecto de índole político. O sea, yo fuera, o por lo menos podría recomendar a un ministro de Interior de Policía. No sé, porque tampoco nunca he sido un ministro de Interior de Policía. No sé si tienen estas mesas de análisis para todos los crímenes que se dan en el país entero para analizarlo. Igualmente, el ministro de Interior era el jefe de todos los gobernadores. Es el jefe de la liga municipal con todos los ayuntamientos. En cada provincia, en cada municipio, el alcalde es un jefe. La gobernadora en la provincia es una jefa. Entonces, es bueno tener una comunicación abierta de tal manera que día a día se pasen informaciones para que los analistas puedan establecer prioridades en cada uno de los lugares donde se están dando los crímenes y delitos. O sea, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para ello. Mucha gente dirá, bueno, la cuestión política de índole de mejorar las condiciones de vida del ciudadano que pueda poder por lo menos trabajar, la educación, evitar la educación para la mayor seguridad. No solamente por el aspecto de lo que me pueda pasar o no, si me pueda robar o no. El simple hecho de un papel en la calle, que una gente tiene un papel en la calle, de eso provoca algún tipo de inestabilidad emocional de la persona que transita por ahí. Es un momento limpio, nadie se atreve a tirar un papelito ni hablar duro. Pero si estamos todos envueltos en tirarle papel, o sea, la parte educacional es vital. Es vital. Ya me hicieron las señas, no tenemos que ir, pero hubo un, nada más que nos queda un segundito, hubo un jefe del Comando Sur, que yo tengo una declaración, este, salieron en la prensa, Kelly. John Kelly. John Kelly. Usted tuvo conversación con John Kelly. Totalmente, varias veces, de hecho, yo lo conocí en Panamá en el año 2013, después de una cena, él me pidió un momento de intercambio, y él me pidió que, porque él había estado en Haití a revir el terremoto como teniente general, y él nos explicaba la diferencia entre Haití y República Dominicana, no en la parte económica, en la parte del sistema de vida cultural, todo. Y nos sentábamos y yo le expliqué a él lo que fue el proceso que se dio en la isla española desde la conquista siglo por siglo hasta el siglo XX, y él me dijo al final que él tenía asesores políticos, asesores del Caribe, de Haití, República Dominicana, había hecho esa pregunta 50 veces, no la entendía, por fin la entendió, y por esa razón él fue al Senado norteamericano y defendió a República Dominicana respecto a la situación con Haití para mantener su seguridad. Él decía que si Haití no tiene un mejor futuro, República Dominicana tiene que levantar la bandera de seguridad para proteger la nación. Sí, señor. John Kelly, yo tengo esas declaraciones, mire qué coincidencia, se las voy a traer a ustedes, ese es el Comando Sur, anterior a la señora Laura que está ahí ahora. A ustedes, almirante, gracias. Gracias, autor. Piénselo, yo quiero que usted lo piense así de vez en cuando, si se va a lanzar la presidencia de la República, que hace mucho que se lo estoy diciendo, y usted lo sabe. A ustedes, muchísimas gracias, gracias a Plaza Lama, gracias a Café Santo Domingo, gracias al Grupo Rica, que tengan un buen fin de semana. Va a volver a llover, va a volver a llover en otra vaguada este fin de semana, así que cuídese, que ya hubo muertos con la vaguada anterior. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes. ¡Gracias!